Buenos días, estamos en la novena edición de UNBEX, UNBEX 2024, en la Fira de Barcelona. Estamos con Roberto Gándara, el jefe de la división UAS de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea y vamos a conversar sobre el nuevo Real Decreto UAS, aprobado recientemente por el Consejo de Ministros. Roberto, buenos días. Buenos días, Santiago, y muchas gracias por invitarme. La primera pregunta que te quiero hacer con respecto a este nuevo Real Decreto es, ¿qué cambios introduce? ¿Cuáles son las principales modificaciones a la normativa que regula el uso de aeronaves no tripuladas en nuestro país? Pues, te comento, los principales cambios son, por un lado, aplica el esquema regulatorio de las actividades EASA, que son las recreativas y comerciales, las aplica a las actividades no EASA, que son policía, lucha contra incendios, salvamento y rescate, aduanas y similares. Esto hace que, a partir de la entrada en vigor, que será el día 25 de junio, los cuerpos policiales, cuerpos de bomberos, etc., y sus subcontratas, podrán aplicar ya categoría abierta, categoría específica, utilizar el SORA y se regirán por el mismo marco. Dejaremos de tener dos marcos regulatorios y pasaremos a tener uno, con el matiz de que las actividades no EASA tienen ciertos privilegios en la gestión de sus procesos de autorización. En concreto, por ejemplo, la policía, lucha contra incendios, elementos y rescate, se gestionan sus autorizaciones, si lo hacen en propio. Luego, otro cambio fundamental es que adaptamos la zonificación, es decir, cuando tú operas un dron, no solo en qué subcategoría estás operando, sino las implicaciones que tiene el sitio concreto donde operas, si tienes que coordinar o pedir un permiso, lo adaptamos de forma que se elimina la diferencia entre recreativo y profesional. Ya, acorde con la norma europea, es una norma proporcional al riesgo y no vinculada a qué actividad haces, y se reducen mucho las distancias de protección de aeródromo, más ajustado a las necesidades reales, y luego, en las zonas de CTR, donde vive mucha población, si estás fuera de las zonas de protección, a menos de 60 metros de altura, ya no será necesario coordinar. Y, por último, en el tema de zonas, aparte de crear unas zonas generales que entrarán en vigor a partir del día 25, se crea un mecanismo de zonificación particular que permitirá modificar las generales o crear nuevas zonas. Y el tercer componente del Real Decreto que afecta en general a los operadores es la... se introduce la tramitación electrónica, se elimina el requisito de seguros para categoría abierta hasta 20 kilos, y, finalmente, se reducen las edades en categoría abierta, dependiendo de la subcategoría, entre 12 y 14 años. Y eso, bueno, en líneas generales, son las tres principales novedades. Teniendo en cuenta estas tres principales novedades, las líneas generales que nos acabas de explicar, ¿podrías comentar un poco por encima cómo complementa este nuevo Real Decreto a la normativa europea actualmente que regula el uso de aeronaves no tripuladas? Sí, pues, a ver, el complemento en la normativa europea, el artículo 15 del reglamento de ejecución, que regula la operación de los drones, deja a los estados el tema de la zonificación. Entonces, hasta el día 20, perdón, hasta el día 25 de junio, la zonificación que aplica es la que teníamos previamente con el Real Decreto 1036, que era una zonificación que no estaba adaptada al nuevo concepto de la normativa europea. Entonces, eso que EASA deja a los estados es lo que el Real Decreto viene a desarrollar. Y, por otro lado, EASA regula las actividades EASA, recreativas y comerciales. Las actividades de servicios de emergencia no lo regulan, es cosa de los estados, y entonces, pues, los estados tenemos que establecer la regulación. Y, hasta ahora, le seguía aplicando el Real Decreto 1036-2017, y había un marco heterogéneo entre operadores, que, según el día, tenías que aplicar un tipo de norma u otra. Ahora ya, el marco normativo es más homogéneo. Y luego, lo que he comentado de edades y seguros, EASA lo deja a los estados. Entonces, es, de alguna manera, EASA lo que hace es dejar ciertas partes a los estados. Y luego, bueno, un punto también importante que tengo que comentar del Real Decreto es el tema competencial. EASA establece que hay ciertas competencias que tienen que ejercer los estados, pero esas competencias hay que aclararlas. A veces están implícitas en las normas, pero el Real Decreto establece algunas competencias y aclara. Por ejemplo, en el marco del U-Space, se crea la competencia de EASA en la certificación de proveedores de U-Space, se crea la figura del CISP y se establece un transitorio, y se crean competencias también, por ejemplo, en la vigilancia de mercado, en las comunidades autónomas. Y, bueno, las competencias, se clarifican las competencias de EASA en ciertos puntos, como el agromovilismo, etc. Este nuevo marco normativo era muy esperado tanto por la industria como por operadores, pilotos. ¿Cómo han recibido estas entidades, estos agentes, la introducción del nuevo marco normativo? ¿Qué feedback habéis recibido a pesar de que haya sido publicado recientemente? El feedback propio que hemos recibido por parte de los operadores de EASA ha sido un feedback muy positivo, porque ya no van a tener que estar pensando en dos marcos, y porque, por ejemplo, en el Real Decreto 1036, es una norma que se inició en 2014 el desarrollo, y todavía reflejaba esas primeras normas que se desarrollaron a nivel europeo, que requería la certificación de las aeronaves para más de 25 kilos. Este límite desaparece, con lo cual el marco abre posibilidades a hacer actividades de emergencia con drones más grandes, y luego también el VWLOS se flexibiliza. Luego, por parte de los operadores, la principal mejora, y bueno, hemos recibido cierto feedback, es el tema de la zonificación, que se reducen las necesidades de coordinación, y luego, bueno, hay también actores que nos han transmitido que ciertas partes de la zonificación, pues, entienden que son más problemáticas, por ejemplo, al desaparecer la división recreativa de profesional, pues, hay cosas, bueno, pues, que ciertos matices, pues, que a lo mejor va a costar más entender, y también hay que ser sensible que la zonificación no solo es motivada por seguridad aérea, sino que los motivos de zonificación son por seguridad pública, por medio ambiente, por privacidad, entonces, bueno, pues, ahí, en esos aspectos, pues, sí que hay opiniones contradictorias. Creo que hemos profundizado un poco en todos los aspectos a nivel general que ha introducido este nuevo Real Decreto. Quiero agradecer una vez más, desde el equipo de Infodron, la participación tanto de tu persona como de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea en esta entrevista en UNBEX. Muchas gracias, Santiago, y muchas gracias por vuestra disposición, y desde AESA, un componente muy importante que tenemos es la divulgación, así que estamos abiertos a cualquier tipo de colaboración. Por supuesto, muchísimas gracias.